¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos a los Kids Choice Awards Vamos a estrenar el tráiler de Dora La Exploradora, la nueva película, no se la pierdan Nos vemos ahorita ya La niña recogiendo papelitos ¡Suscríbete al canal! pues ya estamos a punto de llegar a los Kid Choice Awards ya casi llegando saluda dile hola estoy tragando porque tengo hambre estamos a punto de llegar ya a los Kid Choice Awards vayanle poniendo en la isla oh my god oh my god oh my god oh my god family first make some noise for all the families in the house oh my god my god family first make some noise for all the families in the house